Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxing. David Benavides tuvo su debut en la categoría de las 175 libras, y Canelo Álvarez revienta contra él por su mediocre actuación en la pelea, que se disputó el pasado 15 de junio. A raíz de esto, entre insultos, también aprovechó para mencionar que no es el mismo luchador, y que se encuentra en una sección que no puede acoplarse. Monstruo, como le apodan al nacido en Phoenix, Arizona, tuvo su primera batalla en esa categoría frente a un ex campeón semipesado del CMB, y lo que parecía ser una fiera en las 168 libras, en la que conforma también el tapatío, ahora parece ser un oso perezoso. Lo cierto es que David Benavides se ve obligado a participar en otra categoría debido a su cuerpo, por lo que al no estar acostumbrado a estos nuevos combates, y más una pequeña diferencia de físico contra los otros peleadores de la 175, hace que se vea mal parado en el ring al momento de intercambiar golpes. Por esta razón, el Canelo Álvarez señala que no está al nivel de los otros boxeadores que están allí, siente que no podrá lograr explotar el nivel como lo ha hecho en la 168. Y esta opinión no solo la hace pública el mexicano, sino también muchos seguidores de este deporte, comparten el mismo punto de vista. Luego de ver la batalla ante Vosdik, en una reciente entrevista que le realizaron a Álvarez, fue consultado acerca del combate entre el ucraniano y su rival, a lo que responde. Luego de analizar su pasado encuentro, muchos usuarios manifiestan que los pugilistas de esta división pueden hacerse un banquete, aprovechando su inexperiencia y otras virtudes. Nombres relevantes a nivel mundial como Dimitri Bivol y Artus Beterbi podrían pasarle por encima. David Benavides logró una decisión unánime en los 12 asaltos, en una batalla que fue mucho más competitiva de lo que reflejaban las puntuaciones de los tres jueces en Nevada. En realidad estuvo parejo, pero los jueces le otorgaron a David una victoria amplia. 1.89. I only gained 14 lbs. ¿This es donde estarás? ¿Es lo que estás comfortable con ahora? No, estamos a ir a ir a un 168 para la finalidad. Si vamos a conseguir Canelo o si van a vaciar, me gustaría que ganara otra vez. Pero aún vamos a ver.